¿Sí? Ya, yo soy Marcela González, vengo por Paraguay, vengo por el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, donde nosotros estamos haciendo una denuncia específica en relación a todo lo que está sucediendo en Paraguay. Luego de la masacre de Curhuatú ocurrida el 15 de junio del 2012, el derrocamiento de lo que sería el presidente constitucionalmente elegido, electo, sería el señor Fernando López Méndez, quien sufrió un juicio político, el cual duró solamente 32 horas, violando absolutamente todos los derechos y las garantías a la defensa, al debido proceso y a todo lo que es el legítimo derecho de la irretroactividad de las leyes, puesto que él fue sometido a un juicio político sin haber tenido un reglamento del procedimiento como se daría en este caso el juicio político. Frente a eso, la Sociedad Civil de Paraguay se encuentra movilizándose constantemente en las calles. Tuvimos un hecho, no hace mucho, creo que fue hace dos semanas aproximadamente, donde los presos de la masacre de Curhuatú han tomado la medida de hacer una huelga de hambre debido a que se encuentran presos injustamente porque la Fiscalía no tiene argumentos fehacientes que demuestren la participación de estas personas en lo que es la masacre de Curhuatú. Por lo tanto, ellos estuvieron con 59 días de huelga de hambre pidiendo y reclamando su libertad. Frente a esto, la ciudadanía paraguaya se movilizó y fue violentamente reprimida. Consiguieron los compañeros y las compañeras la libertad condicional en relación a que... ...en sus nutriciones, pero que luego, próximamente, pasarían nuevamente a formar parte de la cárcel. Violando absolutamente todos sus derechos humanos, sin tener en cuenta cuáles son las pruebas que están en contra de estas personas. Este sábado, a las 4 de la mañana, AM, han matado a un compañero de nombre Vidal Vega, quien es testigo clave en el caso de Curhuatú. Lo mataron por colaborar con una comisión paralela hecha de manera internacional con abogados españoles, con abogados uruguayos y con la sociedad civil que hace una investigación paralela de lo acontecido ese 15 de junio de este año. Esta persona fue acribillada de 22 balazos frente a sus hijos y su señora. Estamos viviendo un proceso realmente de dictadura en Paraguay. La ciudadanía está movilizada. Necesitamos el apoyo y la colaboración internacional para que estos hechos de violaciones de derechos humanos no sigan sucediendo. Actualmente, también, el golpe de Estado llega a los pueblos indígenas, quienes se les están vendiendo los territorios con indígenas y todo adentro. Comunidades con títulos de propiedad, con comunidades reconocidas por el Estado, con escuelas y centros de salud, hace una semana aproximadamente han sufrido una orden de desalojo en la cual han incendiado las escuelas, han incendiado el centro de salud y los han sacado a estas personas del territorio que les pertenece. Estamos pidiendo por el enjuiciamiento de este juez, quien otorgó la orden de desalojo, que posteriormente, al día siguiente, luego de haber hecho los incendios, se rectificó y dijo que no podía haber desalojo en esa comunidad. Así también está sucediendo lo mismo con el pueblo a lloreo, quien han vendido la tierra, 25.000 hectáreas, por 1.250 millones de guaraníes, con indígenas adentro, con una posible orden de desalojo. Esto es gravísimo, es inconstitucional. Están cometiendo violaciones a los derechos humanos con total impunidad. Y eso es prácticamente lo que está ocurriendo hoy. Todos los días, cada vez que va pasando, siguen ocurriendo nuevas violaciones de derechos humanos. Y hasta aquí es más o menos lo que puedo ir llegando, no sé si.